Música Nos encontramos en Puerto Banu porque uno de los establecimientos y negocios ya muy conocido con mucho éxito es el gaucho de Banús y por supuesto que ellos que están en todo, en las galas, ayudando en asociaciones, por supuesto, tenían que estar también apostando por la moda, por esta chica, jóvenes que quieren cumplir su sueño, pues en este show Star de España patrocina este espacio Humberto y su esposa, de verdad, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Lenita? ¿Cómo te va? Como siempre, una reina, estás divina, junto a Adriana también, que están preciosas, las dos, yo no sé qué hacer aquí, toda esta guapa atrás mío y estas dos preciosuras ya, perdón Pepe, perdón Torello, bueno Torello ya tuvo problemas con mi hijo de tres años, así que espero que lo se ponga celoso conmigo. Bueno, es un marco perfecto para hacer también un reality aquí en tu casa y me parece una iniciativa estupenda porque además estas chicas llevan todo el día haciendo fotos todo un sitio para otro y aquí van a recuperar fuerza y va... Bueno, aquí estamos tratando de darle su buena ensalada de jengibre y ginseng. Bueno, la verdad es que vosotros siempre habéis apostado por la moda, siempre habéis apostado también por los jóvenes, por todos estos eventos que se hacen en Marbella y vosotros que queréis tanto Marbella, por supuesto, lo apoyáis. Bueno, yo soy un enamorado de Marbella, más allá de apoyar, yo creo que nosotros lo que queremos de alguna manera es integrarnos a la gente, integrarnos en el mundo de Marbella, ser parte de él y es un sueño realizado porque más allá de todo, tanto el gaucho como Noelia Tame con la joya, lo estamos consiguiendo, con mucho sacrificio pero bueno, lo estamos consiguiendo y gracias a gente como tú que siempre está apoyándonos, como Pepe, como como Ariana, que ha llegado hace poco y siempre piensa en nosotros, como siempre estamos activos con el tema ese, somos activistas, creo que es una buena señal, siempre cosas así son buenas señales. ¿Cómo conseguís estar en todos los sitios donde se os llama, en asociaciones verificas, en gala? ¿Cómo? Me gustaría saber. Ariana, me lo dices tú, no sé, ¿cómo lo consigues? No se sabe, es un milagro, está en un sitio, en otro. Es súper activo, es genial. Bueno, yo también, ellos también. Sí, bueno, hacemos los que podemos. Tiene buen corazón, yo creo que da para todo, ¿no? Yo creo que es la actitud. Muchas veces tú estás cansado, estás desesperado por volver a tu casa, tenés que hacer un evento, tenés que hacer algo y bueno, te toca y hacerlo. No es que hay, tenés la opción de, no hay una opción ve acá o la opción de descansar o otra opción que no sea el trabajo duro y bueno, así es como se consiguen las cosas. Vos sabés de lo bajo que venimos, de todo lo que nos ha costado y vos creo que ha estado desde el principio nuestro, Helenita, ¿verdad? ¿Te acordás que, cómo la remábamos? Tú que has viajado muchísimo, eres un hombre de mundo, has viajado a China, a todos los países, a todos los sitios, ¿qué consejo le daría a las chicas jóvenes que tienen ese sueño y quieren ser modelo, quieren llegar a triunfar en el mundo de la moda? ¿Qué consejo le daría por tu experiencia de haber visto tanto mundo? ¿Qué consejo? Mira esas bellezas de chicas, yo, el único consejo que le puedo dar es que nada es imposible, yo, yo no me muevo en imposible, no conozco la palabra imposible, si yo hubiese puesto en algún momento de mi vida esa palabra en mis labios, no hubiese llegado a donde estoy. El mejor consejo que le puedo dar es que no dejen que nadie les diga que eso es imposible y créeme que crean en ella y van a llegar súper lejos, todas, tienen todas las condiciones. Arianna, tú que eres una mujer muy bella, también muy relacionada con la belleza, con la moda, ¿qué consejo le daría? Sí, yo también le consejo de creer en sí mismas, de luchar por sus sueños, así de pueden lograr en todo, todo lo que quieran. Todo, en serio, todo, todo, no hay, no hay límite, no hay límite en el mundo para... Estamos por experiencia los dos. Enhorabuena, y ahora vamos a ver, ¿qué comen estas chicas que están tan guapas? Yo creo que comen revistas de belleza, hacen ensaladas, pican las revistas, las meten adentro, aceite y las comen, porque mira esas cosas, es increíble, ¿no? Es muy difícil para el jurado tomar una decisión. Y Noelia va a ser jurado, así que no la envidio, la verdad. La verdad es que esa es una de las razones por las que ella no está, al ser jurado, no quiero que haya parcialitismo o lo que sea, como la marca de la joyería de Noelia Tame está más allá, hemos preferido que ella no esté acá en la tarde de hoy, y bueno, aprovechó para irse a Sevilla, porque teníamos otra cita en Sevilla. Pero también hay una heladería aquí al lado, ¿eh? Sí, acabo de tomarme un helado de banana con dulce de leche, impresionante. Siente el lado. Digo yo, mira, ¿qué hombre puede ser más feliz en el mundo que un chico esperando 15 bellezas tomando un helado de banana con dulce de leche? No se puede pedir más. ¿Qué puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir? Con ese humor y simpatía patrocinan este espacio el gaucho de Banu. Muchas gracias. No, mi amor, y lo último que te quiero contar es una reflexión. Todo el mundo dice que el dinero no hace a la felicidad. Yo digo que nunca vi un viejo feo en un yate lleno de chicas tristes. Que sirva. No hace a la felicidad, pero creo un sentimiento tan similar que no se llega a notar nunca la diferencia. ¡Gracias con las alas! ¡No! ¡Gracias con las alas! ¡Gracias con las alas! ¡No! 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 Gracias por ver el video.